Estamos en el predio de Villa Domínico para revivir los mejores momentos del encuentro de séptima división entre Independiente y Gimnasia Grima La Plata que se enfrentaron por la tercera fecha de la zona C. El rojo venía de superar 2 a 0 a Chacarita en la jornada anterior. Álvarez le va a pifiar a la pelota. Juan Rodríguez es el que no logra rechazar. La va a tomar Brian Pedreira. Que amaga, saca el derechazo cruzado. El balón no se metía por poco. El entrenador de esta categoría del rojo es Pablo Goglino. Lo observaba. Atento. Esta situación con Pedreira ejecutando el tiro libre. Por el fondo va a aparecer Franco Julián Vitale. Para poner en ventaja a los locales. Primer gol en el campeonato para el volante central. Que en 2010 había anotado 2 con la octava del Diablo. Recordemos que esta categoría del tripero sumaba 4 partidos sin ganar. Con un empate y 3 derrotas. El balón le va a quedar a Jonathan Rodas. Que va a castigar con el derechazo. El arquero la aborda. Atrapa. El balón dentro del área penal. Luego la deja en el piso. Y ante la presión de Joaquín Carrión. El 1 vuelve a agarrar. La pelota entre sus manos. Por ese motivo el árbitro cobra tiro libre indirecto para la visita. Más allá de las protestas. Los dirigidos por Gómez disponían entonces de una chance clara para empatar el encuentro. Gonzalo Turón con el remate. Peguen Álvarez. Que termina despejando. La toma en mitad de cancha Nicolás. Intenta meterla al campo rival. Pero rebota en Wilson Gómez. Díaz con la gran habilitación para Fernando Arce. Que se escapa a toda velocidad. Tiene espacio. Engancha. Busca el perfil derechazo bajo. Arquero engañado. 2 a 0 parcial para el independiente. Y segundo festejo en este campeonato para el punta. Que le había marcado defensa y justicia. La goleada por 6 a 0 de la primera fecha. Ponde el lobo con Tulón. Y el pase para Joaquín Carrión. Que así lograba el descuento. Otro estreno goleador en las redes de este torneo. El de Carrión. En el complemento lo va a buscar Wilson Gómez. Deja en el camino a Lucas Solari. Zurdazo. Para marcar el 3 a 1 transitorio. Para los de Rojo. Quinto tanto en el campeonato. Para el máximo artillero independiente. Que había marcado por duplicado ante defensa y justicia. Y frente a Chacarita. El enganche había acumulado 3 goles. Solo en 2010 con la octava división roja. Gimnasia que venía de caer 4 a 0 ante Vélez. Sufría este centro de Arisa. Que controlaba Mauro Gamarra. Hay fracción dentro del área después del enganche. En consecuencia el árbitro marcaba la falta y el penal. El propio Mauro Gamarra se encargaba de ejecutarlo. No perdonaba. Así decretaba cifras definitivas. Segundo grito en la cuenta personal de Gamarra. Que también había disfrutado de un gol ante defensa y justicia en el debut. Así entonces el rojo. Nos quedamos en la séptima división. Para revivir los mejores momentos de este duelo entre Platense y River. Que se enfrentaban por la cuarta fecha de la zona B. El millonario líder de su grupo con un partido menos sumaba dos victorias al hilo. Venía de ganarle 2 a 1 a Ferro. Y atención porque José Acosta recibe y coloca el centro para el gran cabezazo de Nicolás. Fittaglioli que abría la cuenta para los de Núñez cuando se cumplía el minuto 23 de la etapa inicial. Segundo tanto a esa altura del campeonato para Fittaglioli. Que le había marcado a Lanús en el triunfo 2 a 0 de la primera fecha. Apenas comenzado el complemento. Sobre los dos minutos lateral de Cobas para Tomas. Que se escapa por izquierda. Se mete en el área. Centro atrás para la gran definición de Bautista Merlini. Que lograba el empate parcial. Segundo grito en la cuenta personal de Merlini. Que le había convertido a Almagro. La lástima. En la goleada por 3 a 0 de la primera fecha. El calamar es dirigido por Walter Corigliano. Y llegaba tras perder 1 a 0 ante San Lorenzo. El pelotazo de Barbosa Ulloa. El balón que pica en el área. Y Nicolás Fittaglioli conecta de cabeza. Para devolverle la ventaja a la visita. Para el equipo que dirige Cristian Manfredi. Primer doblete entonces en el certamen para el número 8. Que solo había anotado un gol con la octava división en 2010. River queía más. Tomás Martínez controla de pecho. Lo ubica Ezequiel Do. Centro al medio. Giovanni Simeone no logra empujar las centímetros del arco. Pero Fittaglioli no perdonaba. Estaba en su tarde bien por el volante. Que lograba su primer hat-trick. Y alcanzaba así su cuarto gol en el torneo. Ezequiel Manfredi. Conforme con el rendimiento de su equipo. Brian Molina con el tiro libre. Y Gabriel Manino. Que le cometía infracción. A Gio Simeone. Penal entonces para los de Núñez. Del que se iba a encargar el propio Giovanni. Tomó la pelota. Dijo. Este es para el 9. Este es para mí. Simeone no falló. Liquidó el encuentro. Los 36. Segundo festejo en el campeonato. Para Gio que le había anotado a Ferro en el encuentro anterior. Recordemos que el hijo del Cholo había sido uno de los máximos artilleros de la octava de River en 2010. Con 24 conquistas. Viajamos ahora al predio de River en Ezeiza. Donde el millonario se enfrentaba a Deportivo Merro en la quinta fecha de la zona B. Vemos acción de la octava división. Los de la banda dirigidos por Luigi Villalba sumaban tres victorias al hilo. Llegaban tras golear 6 a 1 a Platense. Ignacio improbó la Sebastián Driuzzi. Y el 1 a 0 para los de Núñez. Apenas 10 minutos de la etapa inicial. Quinto festejo. En la cuenta personal del enganche del millo. Que venía a anotarle a Platense. En la fecha anterior. Los charros acumulaban tres éxitos de manera consecutiva. Y sin recibir goles. Driuzzi. Con esta búsqueda. Tenazaba bien. El arquerito. La arenga de Villalba. Para los suyos. Con 40 segundos de reiniciado el juego. Sí, 40 segundos de la segunda parte. Se encuentra con esta chance. Si va a Driuzzi. Le dieron tiempo y espacio. Y en el mano a mano no perdonó. Estiraba distancias. Segundo doblete. En el certamen para el número 10. Que le había marcado por duplicado a Ferro. La paliza 8 a 1 de la segunda fecha. Driuzzi llegaba así. A los seis tantos. En tiempo cumplido. Driuzzi. Brian Ezequiel Villanueva. Que no podía aprovechar la chance. Pero en el adicionado. Villanueva iba a buscar su revancha. Y la iba a encontrar con este cabezazo. River era mucho más que el deportivo Merlo. Que veía como se le escapaba a él invicto. El toque de Inboquillada. Quito grito en el campeonato para el 7 Bravo. Que había convertido uno ante Lanús. Dos ante Ferro. Y uno ante el Calamar. Así entonces se iba a cerrar el juego. Con la goleada de River. 3 a 0 sobre el deportivo Merlo. Nos queda el repaso. Un duelo de novena división. Argentino que venía de perder 2 a 0 ante Vélez. En la Villa Olímpica. Recordemos que este equipo había arrancado el certamen. Con dos triunfos al hilo sin recibir goles. Enfrente tenía Independiente. Dirigido por Néstor Rambert. Que sumaba dos triunfos y un empate. Y venía de ganar la gimnasia en la jornada anterior. El que avanza con la pelota es Rodrigo Enríquez. Masacón no se la puede sacar. Sigue Enríquez. Levanta la cabeza. Coloca el centro. Hay un rebote que le queda a Lautaro Mesa. Castigaba con el remate cruzado. Entró bien abajo junto al palo. 15 de la primera parte. Ventaja el bicho. Tercer festejo en el campeonato para el delantero. Que había marcado. Frente al Mirante Brown. Y también ante Olboys. El control de la pelota ahora de Alexis Ferro. Flores. Y el pelotazo para la corrida de Juan Pequini. Centro al medio. Y gran definición de Lucas Reynoso. Para anotar el 2 a 0 parcial a los 23. Segundo tanto en el campeonato para Reynoso. Que también había convertido uno frente a la fragata. Atención. Porque el que domina el balón es Lautaro Mesa. En 9 se desmarca. Avanza. A toda velocidad. Lo va a encontrar a Lucas Reynoso. Este coloca el centro atrás para Lautaro Mesa. Definición. Un zurdazo mediante para el contundente 3 a 0. Primer doblete en el torneo para Mesa. Que así llegaba a los 4 goles en su cuenta personal. El entrenador del bicho. Hugo Garelli. Por supuesto que más que conforme. Con este primer tiempo. Estaban jugando sus dirigidos. Que prácticamente había liquidado el encuentro. En ese primer pasaje. Intentaba responder Independiente. Con el córner. Cabezazo de Ares. Y buena intervención del arquero Hernán Aguirre. Ahora un tiro libre para la visita. Ejecutado por Junco. Aguirre se estira. No arriesga. Le envía el tiro de esquina. Luego Independiente. Se iría expulsado Ares. Por una fuerte infracción. De esa manera los de Avellaneda se quedaban con 10. Un tanto que Ojeda. El capitán del diablo. Estaba enfurecido con flores. Por eso los tuvieron que parar. Y separar entre varios. Tenso final del encuentro. En un cierre. Que igual marcó la goleada. De argentinos. Sobre Independiente. 3 a 0.